Hay tantas cosas que narra el agarro el lápiz La sensación es única cuando escuchas el instrumental La mente comienza a procesar Tu cuerpo siente lo que tienes en el karma Y comienzas a explorar Nuevas ideas, el concepto llega solo El cerebro proyectando lo que ve en tus ojos El momento es sagrado, el tiempo es oro Cero interrupciones, cada barra transmitida Tiene alegría, sufrimientos y dolores Vas viajando entre las emociones Tienes en tus manos el poder Fuck the world, quien te va a detener La voz es libre, dispáreme con todos sus calibres Mi ejercito son letras, solo el sabio las define y se la vive El mundo muy real para tus fantasías Tu caduca y flow educa con las poesías El maestro dando la ceremonia Los elementos fluyen Somos muchos compa, no hay escapatoria Cada melodía, la batería es el bajo y el MC La fórmula perfecta Colegas, es tiempo de crecer Demostrar lo que el jeepa puede hacer Yo estoy aquí para defender la cultura Dígame el que ella aporte usted Ahora todos son analistas porque no se montan En una cabrona pista Lo que vayan a decir la aprovecha El momento demuestra como un lirisista Dejando saber, esto no vino de ayer Dejando huellas de ni que aprender Nosotros somos la voz de un movimiento Pero la envidia siempre va a correr Solo veo dos o tres que aportan a la mesa Y tiene mi respeto, veo la pasión y el esfuerzo que dan Pero hay algo que me tiene inquieto Si todos somos MC porque hay imperio dividido Vamos a apoyarlo y deje la fucking envidia Vamos a darle la vida el sonido Somos muchos, imagínese lo que podemos hacer Ellos quieren rapear y luego decir que son los mejores MC Mantenga la humildad si tienes la habilidad La música habla por sí sola, dime si no es verdad Y tú que ya andas de gira, vengo a informarte Te felicito, pero en los últimos temas te esforzaste pa' que riar aquí Tienes que pedir la bendición, tú si eres uno menos Pero uno más de él montón, baja el piquete Cabrón no es el camallo, es el jinete Quédate en tu línea, él es bueno, pero no le mete Tratando de medirse, creyéndose el dios de rap Ni tú ni los que hacen drames Meten cabras, you full of crack El ignorante apoya lo que sea porque no tiene la capacidad Esto es un mundo dormido y por estar en la moda No voy a entregar la realidad La mierda se pega pero se queda solamente donde está Ustedes no son artistas, son esclavos de la industria musical Oigan luchos, seguimos en pie Sueltan todos los volúmenes que lleguen a cien Para que el mundo se entere y sepan la calidad del MC En Puerto Rico seguimos la esencia No nos vamos a detener, yo por mi parte En el hip hop boricua mi corazón voy a poner Así que rameritos sigan en el mundo de la fantasía Y con los embustes, mejoren la letra y el flow El tiempo de hacer un ajuste Ahora me despido con el puño arriba, flow ¿Quién la es el campeón? Ya te orientaste Arrodíllate y recoge el micrófón ¡Lambo! Ey! Ey Vaporicua Eterno Dile Un peño del Brexit Local I'm touchable music Con los squads Mr. Hoods Dímelo manín Flowchila El Campeón Estamos activos Hasta la próxima Bye 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 Ey! Flowchila El Campeón I'm back Open University Local Untouchable music Dile Si quieres odiame, yo seguiría aferrado en el papel Construyendo rimas para mí, esto es un placer Tuve sueños con la música, sí, pero eso era antes Era mi enfoque, es otra dirección más importante Yo soy el que incomoda, el que se ahogía Que es su propia opinión, ellos me odian porque conozco su intención Los detecto y detesto, siempre hay un cabrón bojón Yo solo tiro el anzuelo, nadie cambia mi visión Yo no puedo ser igual que los demás, entiendan eso Mi concepto musical es peligroso y carga un peso Mi consciente de que habrán enemigos en el proceso Solo porque no están de acuerdo cuando yo profeso Flowchila Protegido por Dios, maldecido por tu boca Y lo que le choca mi atención hacia ellos es foca No busco posición, si ya yo me posicioné Get used to it boy, I'm one of a kind Y aquí yo no miré El árbol se conoce por su fruto No vengas con truco, no quedes como el ridículo Seguas fruto, ando serio para la música Orgullo desde ese buco A veces me llamo el pendejo A ver, quién se pone bruto Por eso no paro, siempre me preparo Preciso cuando yo disparo, aprieto el lápiz y yo me transformo Lo que tú digas puede salir caro Conozco cabrones que ya hablan hasta por los codos y ya me tienen arco No sigan aparentando, tienen que parar Me están escuchando No todo el mundo me entiende la mentalidad de un MC Recuerdo cuando yo empecé me tiraron la mala Dijeron que no iba a crecer Que ellos buscaron otra forma de como sonar Que sueno mejor comercial y yo les contesté Y aprenden a escuchar algo real Pero flow, esa música es vieja Y ya no suena ¿Quién no quiere ser famoso? Basta yo, si a mí me dejan La verdad que hoy en día la gente que está bien ciega Yo no juego doble llamarón, yo juego con las estrellas No tengo nada que envidiarle a nadie Y eso fue para el futrao creyendo controversia Les he esperado Falta de atención Lo material no te define Busca tu verdadera identidad Para que usted se alinee Consciente del movimiento expresado por elementos Sin conocimiento hay cero fundamentos Un solo lenguaje universal Somos el aviento de un pueblo que ha sido marginado Hip Hop es mi sustento Ahora comprende cual es mi visión Hacia donde me dirijo Así camine solo, así con mi misión Entregando el alma con mucha dedicación Que la fama la acoja a otros Soy libre con mi expresión Un like no te define tampoco un millón de views Motherfuckers are confused And I refuse to let you use the name of Hip Hop You ain't got no skills I'm not amused Fake MC's in the culture they're not allowed So you better choose So al carajo la industria Yo se en el independiente Prefiero ser una amenaza Que ser un esclavo Para esta gente Que ellos le huyen a mi contenido No les conviene Que se me enfrente Que es el ojo de ellos Contra el millo Pero bando con el omnipotente Voy atacando la ignorancia Pa' que despierten Protege la mente Para que tú seas libre Y estés consciente Se supone que la música eduque Pero es lo menos que estamos viendo Tú veré lo que tú consumes Eso se banaliza Lo que estoy diciendo ¿Entendéis? Ahora sí, hasta la próxima Bye-bye